En el Centro Expositor de la Capital Poblana se inauguró la Cumbre Zenit 2016, donde el sector público, privado y académico se unen para apoyar a emprendedores emergentes. Se trata de un esfuerzo por activar la economía, además de ser la plataforma perfecta para que ustedes los jóvenes cumplan sus sueños y materialicen sus ideas. En la cumbre estuvieron presentes jóvenes de Puebla y del interior de la República con sus respectivos proyectos, así como empresas y universidades. A partir del día de hoy estaremos participando en más de 25 talleres especializados. Se está esperando la participación de más de 5.000 asistentes a este evento, con 21 conferencias, con 13 paneles especializados. Estamos hablando de 100 proyectos para ser impulsados y detonados. Y un poco más de 650 citas de negocios en el área que está impuesta para los encuentros de los mismos. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!